No salgo todo el tiempo y lo mato todos los días Escríbeme un tema por WhatsApp, me decía Estoy bendecido, imagina si rezaría Fumando califa con la baby mía Esto es pa' que te encojones, volao' como los aviones En solo dos temas, en view tengo tres billones Donde pongo el ojo, aquí se ponen los cañones Tú no tienes cojones y puede que te decones Tú eres un backing, tú eres un postal Tú no eres estor, tú no eres gortal Te damos con la guitarra como un rockstar Y rompiéndote el culo como un porsal Tú eres feca, tú eres feque Soldao' si he visto tus cheques A 30 pesos la taquilla, cabrón Hasta mi corista los mete No hay freno a Ingrae, ya no hay break Le damos 50 a tu sombra, aunque no andes con Grey Más pa' que te quiva y la calle no enterrao La calle es de Jay Le damos los ninjas y a los sensei En portada de revista GQ, ok La QGT quítate y todos sabemos, cabrón, que la gente Sin faltarle respeto a los teleambientes Esperen la estrevita por chente Que hay muchos por ahí Que están mamándole el bicho al dual entertainment Ya estoy coronao' y de título al tema le puse enterrao' Tú dices respetar a las mujeres pero apoyé al abusador de Chris Brown, cabrón Y aprendía Cabrones no me la den Ya yo la tenía Pasé una barrilla Me sigue o no me sigue todavía Nadie va a prestarse contigo en el calentón, no se fía Si, 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 si Yo también escribí en viceversa Trataste de guayar en si bepa atrevido que fue Tú no tienes vergüenza Tienes que estar loco pa' tirar, mami Sácate toda esa mala influencia Me tiras pa'l disco que viene Y yo te escribo algo pa' que me das fuerza Tú quieres verme, disque pa' grabarme Pa' grabarme yo dándote Esto parece una equi de tanto que yo estoy clavándote Te acuerdas, te dije, baja cabrón Y me dejaste esperándote Tienes el culo roto de tanto limpiarte por estar cagándote En PR te dije, baja pa' la concha Miami Estoy aquí en el Phantom Blue Esta la hice enfermo con el COVID Sol Jordan gané jugando con flu En tu video pusiste a cinco bolonas tras tuyo Ese es tu crew Se ve que ninguno de ellos mete mano, cabrón Son igual que tú Esto no es un challenge de TikTok Lo que dijiste, repito Tú sube y baja igualito a las Cristo No llames pa' pedir perdón, cabrón Yo no soy Cristo Te dije que pare porque va a chocar si te comen stop time Y aunque Mayweather te entrene, cabrón Tú sabes que tú no tiras un punchline Claro que te ponen en las portadas Si ponerte a ti es ponerle una mujer Pero tú eras ta' más delicada Tienes bichitos, to' como Lady Gaga Con fetón sea santa no le da galleta ni pa' navidad El que dijo que tú la rompiste no está acostumbrado a decir la verdad Entre tú y yo, ¿por qué tanta gente te pasa llamando? Como dice Alca, la calle está unida No esté dividiendo los bandos Sigue en tu lina, yo estoy en la mía Tú no mueves bailando Le hiciste un video, una tiraera Te tengo gastando, espérate Dijiste ciento cinco Corrección, cabrón, tú sientes seis Porque el mío cuenta y lo tengo hace rato adentro de tu culé Después de esta tira a la segunda vas a responder Eso es por ley El primer artista en el mundo que tira y rima con Conflay Tú me lo digas, son siempre las mismas en cada canción Y no hable de calle, que nadie sale a cazar Escuchándote, cabrón Ya soy millonario y si duerte suerte, contrato tranquilo Yo te lo renuevo Y después de esta no creo que sea tan feliz Pero feliz año nuevo La calle prendía Cabrones no me la den Ya yo la tenía Pasé una barría Nadie va a prestarse contigo, en el calentón no se fía Oye, ¿tú sabes lo más cabrón? Que ya todo el mundo sabía que tú ibas a barquillar Así que no estás malo, por lo menos le hiciste video Oye, de ese falso machismo y de esa falso humildad Que son los tres o cuatro que te comen esa Aquí no te coge mojesa, ni te la comemos Todo el mundo sabe que tú lo que estés comprando es conciencia Ir pa'l party navidad de aquí, pa'l party navidad de allá Llamar a la gente pa' que ande contigo Llamando gente que no habla con ellos hace Seis meses, cabrón No va a ser que la gente camine contigo, brosito Ellos saben que yo siempre he andado por ahí Genuinamente Yo no estoy llamando cuando tengo un revolú Pa' que me baqueen Si mena quieres andar conmigo te voy a dar par de pesos Ja, ja, ja Lo que no dice Gasta paga pa' que andes contigo, cabrón Qué cara es eso Oye, de estar diciendo que Mora me escribe Que si me escribió el verso de 9-11, papi Aquí somos lápices élite Entre élite y élite Nos entendemos Compartimos barras Y Vamos a decir que sí que lo escribió Pero y los 600 versos que sobran ¿Quién lo escribió? Tú me viste al frente de ti Que hasta uno te di, cabrón ¿Ah? Tú sabes que yo la tengo Tú sabes que la presión la tiene Aunque nos dice que te meten como 3 millones en campaña, cabrón A cada canción Ja, ja, ja Pero te va bien, te va bien Sigue en tus líneas que te va bien Y a mí me voy a ir pa'l lado de allá Cuando me metan los que te meten a ti Vamos a competir a ver si es verdad Que tú eras un duro Me sigue o no me sigue Ya no es Jayco El Tear es Jayco Cabrón Y me dijeron que estás haciendo la segunda La que tú quieras Que yo no voy a contestar Tienes que tirar por lo menos 700 punchline 150 de los 700 que yo tiré aquí Ja, ja, ja La presión Foreign tech Y hasta la pista la hice yo también, ¿oíste? Ja, ja Ponte claro Hablando que si el lambón del género, cabrón Si zumbo los boys que tengo tuyo, cabrón Pidiéndome un verso, cabrón Mamándome el bicho pa' que salieran viceversa ¿Por qué no dices eso? ¿Ah? 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 Ja, ja, ja Oye, y después de esto vamos pa' los otros, vamos pa' los de nosotros Yo también estoy haciendo dinero Yo también tengo gira Que no cojo las que tú coges porque tú los coges 30 mil pesos Y 40 mil pesos, papi, yo estoy cobrando y generando más que tú Sin matarme Me sigue Me sigue Y me recuerdo cuando el jefe tuyo estaba vendiendo el contrato tuyo en 50 mil Lo hubiese comprado pa' hacerme par de pesos, cabrón Ja, ja, ja No 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 Gracias.